Vamos a ir a pedir limosna, nos vamos a quedar en la calle con tu botella. En los años 90, Carlos Bonavides saltó a la fama, con su peculiar personaje que definitivamente nos conquistó a todos, Huicho Domínguez. Esto le valió la fama y la fortuna durante más de 20 años. Tristemente, al día de hoy se encuentra en bancarrota, e incluso ha tenido que pedirle ayuda al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para no perder lo que aún le queda de patrimonio. Y yo toda la vida no me quise, era un cagarde, era un mierdoso, era un mediocre. En el programa llamado El Premio Mayor, Carlos Bonavides, alcanzó el punto más alto de popularidad durante su carrera artística. Irónicamente, su personaje en esta telenovela era un millonario, pero ahora Carlos ha mencionado que tiene varios contratiempos legales, malos negocios e incluso el consumo de sustancias, que lo han llevado a esta triste situación financiera, que ha sido noticia últimamente. Acerca de estos temas, en una reciente entrevista, el actor mencionó, Ya las sustancias las usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después vinieron las sustancias fuertes, y cuando me hice famoso con Huicho, ese ladrillo me volvió mal de la cabeza, me transformó por completo. Toda mi vida fui un cagarde, soy un alcohólico, y toda mi vida fui un cagarde, un mierdoso. Además de haber declarado que él había perdido una gigantesca parte de su fortuna, gastándosela en sustancias, Carlos también ha sido polémico por un litigio, que lleva todavía en contra del cirujano plástico, Porfirio Castillo, quien de hecho puso la vida de su esposa muy, muy delicada. Jody Marcos estuvo a punto de partir de este mundo, por un aumento de gusto. Esta situación hizo que Carlos aún más se desprendiera de sus bienes, y sus ahorros, además de perder el patrimonio, que había construido con los años gracias al personaje de Huicho Domínguez. En esa misma ocasión, Carlos mencionó que tuvo que vender una casa, dos camionetas, un terreno y mucho más. Ellos literalmente se quedaron en la pobreza. Ahora está rentando un departamento y viven muy modestamente, ya que todo su patrimonio de 26 años para acá, se esfumó con los gastos. Después de que se dio a conocer que la situación legal en contra del cirujano no iba del todo bien, Carlos le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, mientras él todavía seguía en campaña. Parece ser que en todo ese trámite, Carlos Benavides perdió mucho dinero con diferentes licenciados, los cuales a la mera hora desaparecían. El actor que actualmente participa en el mini reality show, que se está realizando en el programa hoy, platicó acerca de esa situación financiera que está viviendo, contando que cuando le habló al presidente de México, le pidió por favor que la policía se fuera en contra de ese cirujano. Recordemos que el actor participó, promoviendo la campaña del entonces precandidato, a la presidencia de México por Morena, entre el 2017 y el 2018. Afortunadamente hoy en día la esposa de Carlos Benavides se encuentra bien, pero eso le ha costado perder absolutamente todo, todo su patrimonio, inclusive el de su casa. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.